como que la última vuelta la ha hecho en 155 porque salieron de omitir sesión todo el rato porque alguien le ha dado nada tranquilo que saltará sola cuando se acabe es el tiempo que he puesto hasta la finalización de sesión si está puesto un poco largo pues cuando se acaben de pasar los coches puedes saltar ahora cuando pase jose luis tienen que pasar tienen que pasar todos los coches por la línea meta o está en boxes de cómo acabe la carrera muy mala suerte estrellado esto es la primera curva por favor gracias no oh la 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 yo estoy comando Pero bueno, ¿no se ha dado cuenta de que iba al lado o qué? ¿No se ha dado cuenta de que iba al lado? Eso es por no activar lo del radar, tío. ¿Pero quién fue? ¿Quién era? ¿Javi? ¿Sí? Javi, me parece, sí. Sí. No, 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 no. ¿Sí? ¿Está mejor. Ok, estamos ahí. ¿Muchas, ahora se quedó mejor. Está aquí Sepul teniendo una pelea muy guapa con Pedro Si yo iba parando, empezaba a ser mi tercero, ya había arrancado los camales Había tomado dos Si, pero yo voy a vender cara a mi piel Más se vale, por lo menos que me divierto Más se vale que me divierto Si quieres te lejos pasar y recuperas No, 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 no se mueve más rápido ahora En el momento se mueve más rápido Estoy al único que está allí contigo No te he dispuesto Ya que no está algo más rápido, no es así Pero ya no, no lo voy, corto, corto Porque el maldito Pueblo No, no hay bueno teníamos que haber dado a reiniciar la salida en ese momento pero bueno ahora ya carrera avanzada y ah 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 ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no, no! Buenas noches, Vida. ¡No, no! ¡Cojona! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Una! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yelé! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Que buena, Pedro! ¡Que cabrón, chaval! ¡Que bien está defendiendo! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha perdido el control... ¡Ay! Estamos en una prueba privada. Toda persona en el grupo, salida, por favor. Toda persona en el grupo, salida, por favor. Toda persona, 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 salida, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Oye cabrones! ¡No me lo veis! ¡No me lo veis! ¡No me lo veis! ¡No me lo veis! ¡Madre mía Sepul! ¡Que vamos los 3 en paralelo casi! ¡Ja ja ja! Y la última vuelta ¡Que cabrón! ¡Venga venga venga cabrones! ¡Mira! 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 Ya me quito de aquí que me deis miedo cabrones Sepul acaba de hacer el adelantamiento de subida ¡Vamos! ¡Pah! Venga, a ver, ayer os saca torchas, a ver si os piques un poquito ¡No! 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 ¡Qué pena! ¡Epa! ¡Venga, Paz de Sepul! ¡Paz de Sepul! ¡Paz de Sepul! Fantástico, tío. ¡Buenas! Espectacular. ¡Me quito el sombrero! ¿Qué? Piñaros en la última, cabrones, si yo me lo he perdido. Sí, entró un poco pasado Piedro. Pero bueno, hemos respetado la posición que llevábamos porque era lo suyo. No, no, no. No, no. ¡Paz de Sepul! No, no! No, 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 no. No, no, no... ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! pero dios mío, cervecita a ver, a ver a ver, a ver hay una hora va a esperar un ratito, no? vamos a ver cigarrito ahora lo he deis admitir bueno a ver, tenéis que dar posiciones mirad las posiciones la quinta no? que alguien les diga, si no que alguien les diga sí, bueno pelucho el ocho solda primero muestranco segundo javi tercero hubo cuarto josé luis quinto piedra o sexto y alberú con séptimo y se pula octavo vale está fácil acordado con el que tiene que ir delante y es fácil sólo hay que acordarse del que tiene que ir delante salga a hacer 142 no lo creo ni yo pues sí 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 haré que omitirá pero damos un segundo de momento que vayamos a cambiar de gatita de nevera si da igual si hay que admitir la práctica y la y la y la clase o sea que vamos entonces pero si hay que omitir esto también hay que omitir esta y después hay que omitir la siguiente dejar mírame segundo también la cual y el colegio por ahí está en un nivel tampoco y para y la primera la de práctica que omitirla y después hay que omitir la de clasificación pero había alguno que se ha ido a cambiarle el agua al canario dejarlo que cambia el canario estoy estoy cuando queráis chavales ya estáis todos pues venga omitir no 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 sé quién es ni puta idea no se lo puede echar de aquí no sea que sí del grupo sí sí pero como lo echas yo te ponía salido vale vale estamos todos todo el mundo se acuerda detrás de quién va posición sí vale en el primer sector o así estamos colocados ya si salimos chinuchano antes de llegar al primer sector antes de llegar a mucho antes de llegar a la segunda curva de izquierdas es la segunda curva de izquierdas hay que estar ya colocado la va venga la va ¿qué hay que hacer? que hay que hacer, quédate? que hay que hacer? omitir esta sesión hay que llevar ahí la voz cantante ¿sabes en qué posición vas, José Luis? Sí, ya sabes que a mí tocarme por detrás me gusta, ¿eh? ¿Me entiendes? No puedo adelantar hasta la pasada de meta, ¿eh? Aviso No puedo adelantar hasta la pasada de meta La pasada de meta que es el carterito ese que pone en marcha, ¿no? Sí, creo que sí Bueno, vale Bueno, mejor Venga, pelocho, tira pa'lante, cabrón A ver, hueco, hueco, pipi, pipi A ver, hueco, hueco, pipi Que cago en la masa, que voy Voy primero No, 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 no Te espero, te espero Vamos No corras, pelocho, no corras Vale, vale, pero no, yo estoy por No lo corres nada, tío No, mira, me interesa ni bien Mira, ya estamos colocados Aquí falta el tercero, aquí, joder Aquí falta un tercero, que no sé quién es Estoy yo tercero y yo no salgo tercero Joder, no, si me tengo que frenar, tío ¿Quién cojones es ese tercero, tío? No, yo era el segundo Eres tú, Hugo, me parece No, 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 soy cuarto, yo Pues entonces ha quedado Javi Javi Me ha quedado detrás tuyo, Javi Ya está Sí, a veces se acerca este grupo Pero sí Sí, ya estamos todos, más o menos De momento, a veces ya no se van a caer No ofreces mucho, para que no se le vaya el coche a nadie Ni nada, de hecho Estamos ya en fila, ya Pelocho, cuando pases los sacacorchos Chino chano, ¿vale? Un poquito, un poco En segunda, mira No pasar de segunda Se te ponen casi quientes No, yo en cuarta, pero Si no lo grifas, tío No, coño, no lo llevarás al robot Bueno, pelocho, la carrera es tuya A partir de aquí, la carrera es tuya Cuando quieras, alanza Cuando alanzas Te esperas, haz lo que quieras Sí, pero No, 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 no No alanzas y tiro con la pared, ¿eh? Sí, o sea Cuando te lances, te lanzas Sin tiro, tiro Ir de unos detrás de otros, ya Un burro volando Dale, ¿eh? 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 ¿sí? Dale, pierde tu dollar Awustre, huiltanes, comer Salah, t型 ¡Alataga! ¡Adiós! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos, pero completamente! ¡No me he jodido ahí, tío! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Wow! ¡My Dios! ¡No me he jodido ni una vuelta, eh! ¡Wow! ¡No me he jodido ni una vuelta, eh! Música Sujétalo, sujétalo Sujétalo Pues si, joder, por culo, por querer apurar, va, va, va Y yo detrás de ti Ravufo, rabufo Aquí queda un preciso de una tercera Tercera En cuarta, sí, bueno, levanto un poco Sí, entras a fondo Sí, 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 casi me voy Oh, 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 oh Venga, te lo echo 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 ¿Ven alguien por el draco? Bueno, pues nada, no he podido defender las primeras posiciones, porque ya me han sacado de pista la primera curva, ya la primera vuelta, o sea que... Bueno, pues yo, me gustó a mí. José Lu, cabronazo. Bueno, yo me gusta. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por no dejarme adelantar, cabrones? Que venís como buitres ahí. Me echaste fuera, cabrón. Eh, no, no, voy a hacernos la charada, que me te cago en Dios, eh. No, no, tío, no estoy como guida, pero es verdad. ¿Qué cojones te voy a echar fuera, te habrás sido tú solito? José Lu, me diste un gol que como te delante, pero vuelte, o si, que está, que no pasa nada. Que no pasa nada, en serio. Me voy a presentar una reclamación. Me he tenido que parar en la primera carrera para no llevarme algo por delante, sin comerlo ni beberlo, y no he podido hacer nada. Y en la segunda, la primera curva, a la entrada de meta, me han dado una hostia, me han puesto fuera de juego. Ahí que podía luchar por no quedar el último para que no me pasaseis. Estaba posible. Bueno, a ver señores, apuntar aquí la puntuación. Ya están hechas las fotos. ¿En qué posición iba? ¿En qué posición iba Piedro cuando se desconectaba? Piedro al desconectarse no puntúa, tío. No, no, hombre. A ver. ¿O que lo dejamos octavo? No, octavo, como mínimo octavo, como mínimo octavo, pero tal manera teniendo en cuenta que peluche y yo hemos quedado una vuelta, yo creo que lo lógico y lo suyo sería dejarlo sexto. Bueno, no, chaval, no me parece lógico, la verdad. Yo creo, yo creo... Lo de desconectarse a mí me parece una putada, al menos que no sea un cero. Mira, podemos hacer una cosa. Si la gente se va como el otro día y ni siquiera corren la segunda carrera, eso es un cero. Ahora, si se desconecta, porque se desconecta en plena carrera, pues lo lógico será última posición. Que se desconectan dos, bueno, pues habrá que ver quién se ha desconectado primero. Primero y segundo, vale, estoy de acuerdo. Eso es, como una retirada. Vale, vale, como mínimo si hubiera llegado a boxes o lo que sea. Octavo, eso es. Me parece bien. Me parece bien. Bueno, chicos, pues un carrerón y nada, el martes que viene más. Muy bien, pues el martes que viene seguimos. Vale, chicos. Gracias, señores. Venga. Igualmente. Chao. Un besito para los guapos.